Estados Unidos en mayo, por fin lo localizaron en un albergue en Pensilvania y ahora luchan para que no lo deporten, no hay que aspectir la historia. Tomás Yacón es el hermano mayor de Markle, un jovencito de 12 años que desde hace dos meses intentó cruzar la frontera. Al no escuchar nada de él, en varias semanas su familia tenía lo peor. ¿Dónde estará? Lo mataron. ¿Quién sabe dónde está? Lo secuestraron. Eso es lo que pasa. No sabemos dónde están, qué mala gente están. Pero no estaba ni muerto ni secuestrado, sino bajo custodia de ICE en North Whitehall, Pensilvania, y donde aún permanece. Aunque fue un alivio saber que está sano y salvo, envió un video pidiendo clemencia por su hijo. ¿Qué es lo que ella solicita en este video? Lo que dicen, que mandan muy pronto conmigo porque la verdad ya no aguanta a ella, ya no soporta más. Su madre ha querido comunicarse con su pequeño, pero el hecho que en Bastí-Temaxú, de donde son originarios, solo se hablan dialectos indígenas, la comunicación con las autoridades se ha dificultado. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Al igual que su hermano mayor, Marklin se vio obligado a dejar Guatemala y cruzar México totalmente solo, debido al constante abuso de su padre. No puede estar él porque mi papá lo maltrata. Tomás ha presentado un sinfín de documentos para demostrar que ambos son hermanos. Nos comunicamos con ICE, pero no hemos recibido respuesta. ¿Quiere que esté conmigo aquí? ¿Es lo que yo quiero? Pide la migración, que lo suelte. Su hermano teme que lo regrese, pues su madre está enferma en Guatemala. Y si ella fallece, el pequeño Marklin quedaría en las manos de su padre, a quien acusa de abuso. Tomás lleva viviendo ocho años en Brooklyn y le será todo lo posible para evitar que su hermano sea deportado y tenga que regresar a las montañas de Guatemala. Afortunadamente, activistas ya se han comunicado con él para ofrecer su apoyo. En Brooklyn, Nueva York, Rebeca Schmidt, Noticias Telemundo. ¡Gracias!